Hola, muy buenos días amigos. Estamos en Tailandia de la Risa, viviendo una experiencia excepcional. Tenemos una avena blanca, muy blanca. Estamos en la isla de Bambú. Se ve ahí el fondo, el barco que nos ha traído. Se ve una gran roca detrás. ¿Y qué es todo lo demás que se ve? Arena. Arena dorada. ¿Y qué es lo que se ve a su alrededor? Una selva. ¿Qué se ve alrededor? Unas piedras. ¿Vemos qué bonito? Esto es de ensueño paradisíaco. ¿Y qué podemos hacer ante esto? ¡Guau! La isla del Bambú es totalmente preciosa. ¡Guau! Verde naturaleza, con arena dorada, con agua azul turquesa, con varias tonalidades de azul. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Coral, mar de coral. Coral, mar de coral. Estoy del paraíso. Estoy absolutamente maravillado. No había estado jamás en un sitio tan bonito. Nos vamos introduciendo en el agua ¡Qué gozada! ¿Quieres mojarte con la risa? ¿Quieres mojarte con Tailandia de la risa? ¿Quieres mojarte con el programa de mejoramiento personal de Colo Alonso? ¿Quieres vivir nuevas experiencias anclando el amor, la risa, el bienestar, la alegría? ¿Quieres vivir una vida en un estado de bienestar? Lánzate a una nueva vida ¡El paraíso vive en tu corazón! ¿Quieres mejorar en algún área de tu vida? ¿Quieres eliminar el dolor, el estrés, la ansiedad, las preocupaciones? ¿Quieres crear equipos de alto rendimiento? ¿Quieres vivir en un estado de bienestar? ¡Ah, por ello vamos! ¡Sumergete conmigo! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!